¿Por qué te maletan? ¿Por qué te maletan que te maletean a tu coche de heraldo? Porque creo que no lo conocen mucho, es la verdad. What? ¿Qué es esto, weón? Está súper desbalanceado este ranking, mano. ¿Quién es el loco de Adomi? Lion... Ah, eso no hay Bounty, weón. No, me la conté, decime que... Ah, eso había Mirana, weón. Mirana, mano. ¿Qué opinas del Uruguayo Rise? Siempre me ha parecido que he estado ahí, ¿no? En la línea de 3er, como que... No sé. Un player como que al nivel, al 100%. Pero es como que... No sé, en los rankings como que cometía muchos throws. Y hacía muchas misplays. Pero creo que esos jugadores carecen mucho cuando encuentran un buen equipo, ¿no? Y yo creo que Infinity le va a caer muy bien a Rise. Creo que va a mejorar mucho estando ahí. Pero no, no es que sea malo. Te vuelvo en el contra Templar. Downbreaker, ¿no? Va a ser picante esa línea. Va a ser picantita. Y mucho más que el Sankin no sabe jugar. Ojalá la neve bien el Sankin. Ah, ya la mierda. Ya perdimos, ya. Ya perdimos, te podré comentar. No entiendo por qué el Sankin le ha dado al humo, weón. Es el peor error que lo ni puede cometer. El humo level 1 es la peor estupidez que puede hacer siendo Sankin, mano. Mira lo que hace. Lo puedo lanzar, mira. ¡Ay! 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 ¡Qué miedo me da, weón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué aburrido de lanzar así, weón! No, no. Tú ni juegas a Sankin. Mano. No es necesario jugar un R por saber cuál es lo correcto y qué no, weón. Lo está quedando mano Hey Tiburonchito Eso, eso, eso No Ay Mierda Casi Está muerto el Puck también ya A madre wego, no vio al pucho A su madre, pelamos al mismo tiempo Tch Ay, ay Tengo Balsam, no Sumare Tch 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 Venga, venga, venga Silen, silen, silen Ven, 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 saque, ven, saque The fuck, que mierda se cae un mago, huevon Empala si metes ese epicentro ya que te cargue Pera, 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 pera Que te cargue, que te cargue Ok Oye, un poco vengue? Eh? Ese fuck, blinqueo remanente del store, huevon Lol Buena col tetona No, por favor Por favor Help, amiguitos Tranquilo, pegotito Nooo, eres la broma, se da nada más, papi Papi Nadie me ve Nadie me ve Oyees JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJA posted afirmen mis sempai hola pilao que ahora piensas perderie wait aêtes súper первen perdSi LING perdiste3 salinos aonde más quieres que pierda ya asan estas locho y sin oscaro ывает demasiados fácil ¿Quién es el obeso? Esa gente ni me la quería hablar No voy a decir nada ¿A cuántas partidas voy? He perdido 3 y he ganado 4 ahora ¿Tiras winner? Creo que me doy winner, hermanos ¿Cuándo sufres de alopecia? No sé si es alopecia Sí se me cae el cabello Pero no es así como que No sé, todos los días O sea, literal Solo se me cayó cuando estaba en Brasil Pero actualmente hoy en día es como que ya no se me cae Pero, siendo sincero, no he tomado nada Pero en Brasil sí se me cayó palta, mandalo, quédate En Brasil sí fue muy palta, weón Supongo que era porque se ha estresado Pero ahorita ya no, ya Por vivir contigo, pez imbécil Porque ya te caché, pez A la mierda, a todos los Diffamos les tocó en un ranked, mago, mira ¡Mao! Les tocó a todos los Diffamos en un ranked contra el Chala, weón ¿Y quiénes son todos, pez? Chompi, Lumière, Sladín y Alone No, Oscar no está ahí Ah, no, Oscar está en contra Lol, weón Chequen, gente Los cuatro Diffamos contra el Chala y Oscar, weón ¿Qué ahora es así? Gostito, ¿de qué nacionalidad eres? Perú, peru, mano ¿De dónde más? ¿No ves que todos en mi chat son puros mongolitos? Bueno, vamos a verlo